Te invitamos este martes 26 de abril a la gran final del concurso Cantamona Canción 2016 En un evento único de las 7 y 30 de la noche En la tarima de espectáculos en la Gran Feria Internacional de Azuero No te lo pierdas, no te quedes en casa Cantamona Canción, el concurso de canto infantil Cantamona Canción, el evento que une familias El que promueve valores Ya lo sabes, este martes 26 de abril en la Feria Internacional de Azuero Cantame una canción que venga a dar con el corazón Con el corazón Con el corazón